¡Vamos! Así que aprovechen porque se viene la última bailadita en este momento. Arrancamos aquí Sabrosa Santa Noche, cerrando en esta tremenda fiesta. En la familia Dominica de Bento y Censuara. Y claro que hacemos todo esto, queridos amigos. Buenos días, el campo desde allá a 31 de la mañana, allá domingo y a disfrutar. Vamos a empezar bailando en los 15 años. De la pequeña Rojuí, muchas felicidades. Te desean los Guanatos Twins en tus 15 años. Mi viejo amigo, usted me sigue en el lleno de los puestos. ¡Vamos! Arrancamos un bonito sabor de música rompiana. Como invitado especial, tenemos en los teclados a Yolanda. Y también como invitado especial, tenemos al vocalista de la fábrica del sabor esta madrugada con nosotros. Espero que siga pasándose más bonito, disfrutando de un poquito que traemos para todos ustedes de música. Así que también le damos las gracias a los grupos anteriores, por ahí, pues, a los primos de Corazán, a los vitales de la especie y a los amigos de Corazán, que ya se despidieron y nos dejaron todos nosotros y soñando las paredes. Bueno, amigo, no te voy a quitar más tiempo. En los teclados me presento a Yolanda y se arranca de la siguiente manera y dice... ¡Vamos! 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 A la gente que no tiene sueño esta hora, dando la vuelta de la cumbia a la una, a la dos y a la tres. ¡Vuelta! 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 Muchachos bailan una cumbia para cantar, cumbia emociona, la cumbia se perdió, que se baila todo esto, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La baila de chus con esta, la baila viene para la broma, la cumbia se perdió, que se baila todo esto, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Ya se dice que cantito es para la cumbia, la cumbia se perdió, que se baila todo esto, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Y así la goza, la nietito Molina, la pista y la baile, fue para creer. ¡Vuelta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.